¿Y esto qué es o qué? ¿Es una casa o qué? No sé, Circe nunca me había citado aquí. Lo que sí es que no hay ningún hombre que le esté cuidando. Todos se quedaron en la bodega de Brando. Seguro está con el Diego y con eso le basta esa morra, pero capaz que esta es la casa donde se esconde ese vato después de que dejó a la esposa del corona. Don Gavino nos dijo que no tocáramos a su hija. Claro, no le vamos a declarar la guerra. ¿Por qué no estés fumando mota, cap? A ver, acérquense. Miren, les voy a sacar los clarinetes para que escuchen bien. A partir de hoy, este cártel le pertenece a José Arturo Hernández Esparza, o sea, su servilleta. Y tenemos dos enemigos. Uno es el vetarro de Don Gavino y el otro su hija, la mami chula. ¿Estamos? Así que preparen los cuetes, que va a haber fiesta. ¡Vámonos! ¿Y yo para qué voy? Oh, ¿para qué? Si no encuentro a Circe, ¿con quién voy a usar las balas? Augusto es el hombre de mi vida, tía. Eras apenas una chamaca y te hiciste amante de ese malnacido. Bueno, pero de veras qué ciega fui. Bueno, ¿ya? ¿Ya estuvo, no? ¿Quién más? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que aguantarlas, eh? Isabel, Laura, tú, Diana, Fernanda, yo era usted, tía, ya, por Dios. Soy una mujer adulta que tomó una decisión. Augusto mató al procurador de Alamosa. Mató a un hombre justo a sangre fría por orden de los Gaona. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es? Diego. ¿Qué? Hola. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Cómo están? Tenemos que hablar, Chaparrita. ¿De qué haces aquí, canijo? Si piensas llevar a los niños a la escuela, no lo hagas. Es peligroso en este momento. La tía de los Guevara anda investigando y, pues, creemos que la ruca vaya para allá. ¿Y quién es esa tía? Mi festival. Lo mejor es que los cambies de escuela y se olviden de esta. No me hagas esto, ma, apenas tengo un amigo y tengo que estar con un grupo para el festival. ¿Por qué siempre tienes que llegar a ordenarlo todo, Diego? Diles, morra. Ese p*** Augusto es traicionero. Yo me acabo de enterar que es el novio de Marrela que baila en el babel. ¿Qué vas a hacer si se aparece con Joselito? Pues, voy a tener una sorpresita. Pues, muy confiada, mija. Esos güeyes son peligrosos. Te voy a decir otra cosa. Fuéntala, Diego. No vaya a ser que te deje. Ya sabes que a mi compa no le gustan las mentiras. Ey. No me estés echando la sal. ¿Qué pasó? ¿Están seguros? Está bueno, pues. Felipe y Ramona tenían razón. Augusto llegó con Joselito. Vale, pues lo voy a decirsu. ¿Qué aquí esta. Esto no me huele bien. Aquí no hay nadie. José Lito Hernández Esparza. Buen día, mi vida. Lo que nos vinimos a encontrar. Dichoso los ojos que te ven. Mira, parcerito, dos cositas. La primera, no me digas José Lito, me llamo José. Y la segunda, ¿quién los invitó a esta fiesta? José Lito, vos le robaste a Circe algo que es mío y yo nunca me dejó de nadie, ¿cierto? ¿Dónde está mi merca? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Todo bien? Sí. ¿Segura? Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? A ver, mi hija, si le vas a dar más vueltas a eso de Isabel, pues creo que ya fue muy claro. No, no tiene nada que ver con Isabel. ¿Entonces? Ya sé de los que trabajan conmigo quién me puso el dedo. ¿Quién? Ese es el punto que no te va a gustar, pero ya no quiero que hayan secretos. Deja el misterio, mi hija. ¿Quién la traicionó? Augusto. Lleva trabajando meses conmigo y le fue a decir todo a José Lito. Ese perro destrozó a mi familia. Sí, pero ese perro fue la única persona que confió en mí cuando llegué a la ciudad y la única persona que me dio la lana que necesitaba. ¿Sabes de dónde sacó ese billete? No. Se lo robó a mi jefa y a mi carnal. Pues eso yo no lo sabía. Pues ya lo sabes, mi hija. Además, yo no sabía que te ibas a involucrar tiempo después, pero si es por dinero, me comprometo a que se los vamos a pagar. No quiero que te enojes conmigo. ¿Cómo no quieres que me enojes si me estás ocultando algo así? Ese enredó a mi carnal con tu jefa y con todos los del cártel. Ese es el responsable de la muerte de mi carnal. Yo no traicioné a Circe. Yo estoy con ella. Pregúntaselo. Ah, cobarde para los golpes. Y bien machito para la tradición, ¿cierto? Estoy todo mi dinero, pero no me maten. Estoy todo mi dinero, parce. A mí lo que me sobra es plata. Y la cosa no va por ahí. Yo lo que quiero es verlo sufrir un rato. Pégale a este marito. ¿Qué? Ya llegó. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo me los están tratando? ¿Cómo están? ¿Y esa carita? Mira nada más cómo cambian las cosas. Es que estoy entre tú y yo. Te aseguro que voy a tener un final muy feliz. Eso no cago yo. ¿De verdad creyeron que me iban a ver la cara de pedo? Circe, por favor. Circe. Circe. Tú todavía no agarras el pedo, ¿verdad? No. ¿De qué? ¿De qué? Que tú y yo no terminamos aquí ni nunca. No terminamos porque nunca empezó. Siempre te vas a quedar con esas ganas. Como que esto me recuerda que ya lo hemos vivido, ¿no se te hace? Un déjà vu, mami. Ándale, un déjà vu. Nada más que la situación era diferente, la amarrada era yo, ¿te acuerdas? Nunca me valoraste. Yo podía haber hecho lo que sea por ti, malagradecida. No, no, no. Tampoco me insultes. Yo no soy ninguna malagradecida. Al contrario, te vengo a pagar todas las gentilezas que tuviste conmigo, la amabilidad con la que me trataste. ¿Te acuerdas que me dabas hasta de comer? Pues, ¿qué crees? Yo también te trajo a comer. Me vas a perdonar, pero a mí me encanta la comida exótica. ¿Qué es eso, Silvia? Este es inventario. Sí, imagínela. ¿Te gustan los gusanos? Sí, sí. ¿Te gustan los gusanos? Abre el hocico. ¿Por qué? ¿No? Otro asesinado. ¿Sí sabes que por tu culpa le sacaron un ojo a Felipán por irle chismoso con este cabrón? Yo no sabía lo que iba a ser. Pues, yo te voy a dar la oportunidad de que no vuelvas a traicionar a una persona. Y, de paso, te voy a mandar para que te reencuentes con tu hijastro. Pero te voy a pedir un favorcito. Le vas a pedir perdón de mi parte por haberla matado. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que todos lo matamos. Tú, Gabino, y hasta el mismísimo Diego. Tú pagándole la campaña con dinero del narco. Diego involucrándolo en todos sus pedos con el cárcel. Y Gabino declarándole la guerra. Tú le disparaste. Ustedes pusieron esa arma en las manos. Marcelito, venga, venga. Vamos a hablar como los hombres. Cuánto chico te están dando. Yo te lo puedo dobletear. Te lo puedo triplicar si quieres, ¿vale? Los delitos, los delitos. No me vengas con proposiciones chimbas. Y vos ya no tenés plata ni para comprar papel para limpiarte el joven. Pues no tengo papel para limpiarme el joven. Pero tengo todos los contactos del gobierno. Nosotros podemos ser los reyes de la droga en Latinoamérica, en Europa, si quieres, chingo. Cuídate con todos tus contactos. A ver si te pueden sacar de acá. Yo no creo. Ya, parcerito, escúchame muy bien. Métetelo en la cabeza. Circe te va a traicionar. Escucha muy bien lo que te estoy diciendo. Para que vos hagas un trato conmigo es porque tienes que ofrecer algo que me interese. Y la verdad es que vos no tenés nada, parcero. No te estoy quieto, macho. Séntate. Séntate, pues. Ahí se los dejo. Augusto, llevo todo el día buscándote. O sea, no sé nada de ti. Por favor, no me tengas así. Estoy preocupada. Ay. ¿Qué pasó, chamita? Peleando con el novio. No, ojalá que estuviera peleando con él. Pero si no, no he hablado con él en todo el día. No me contesta las llamadas. Así que pelear con él, estando desaparecido, pues no. Muy difícil. Ay, ¿qué está desaparecido el tipo? Pues es que no sé nada de él. O sea, le he estado llamando y de verdad, no sé si ya... Ay, lo reparto como desaparecido. ¿Qué hago? No, es que si no han pasado ni 24 horas, no te van a pelar. ¿En serio? Mejor espérate hasta mañana. ¿Tienes una computadora? ¿Para qué? Es que mira, te trajimos esto. Acá está toda la información que necesitas saber. Vale. Aguántame, hija. Esta madre se está aflojando, cabrón, cabrón. Muy bien. Vale, cabrón. Cabecha que no hay nadie. Ay. Eso, chico. ¡Juali! Ahí viene alguien. Ahí viene. Ahora se pase, cabalita. A ver, hay que no he llegado a Eari. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Ay, tú. ¿Y a mí? Taito traidor. Está bueno, hábitelo. Vámonos un ching... ¡Olé! Vámonos. ¡Olé! Costal de papas. El arma con una cámara, Ramiro. Ya la busqué y no aparece. ¿Me vas a decir que no es Augusto o que lo están obligando? ¿Les? Quiero una copia de este audio. No te la puedo dar, mija. ¿Pero por qué no? La necesito, tía. Pues es que se lo prometí a Salas. Es que Augusto nos amenazó con que, pues, iba a lastimar a Diego. Bueno, ¿y el abogado qué dice? ¿Cuándo, cuándo va a salir? Pronto. Pronto. Me está diciendo que sería bueno que consiguiera a alguien que me ayudara a convencer a la gente y a la prensa de que yo no maté a Eliseo. Pues, no, no. A ver. ¿Qué pensarías si el mismo padrastro del muerto dice en la prensa que yo no lo maté? Quiero que consigas a Augusto. Josélito, Augusto y el topo, pues, se volaron. ¿Qué? Pues, sí, se volaron. ¿Cómo? No sé. Pero, eso sí, Augusto tiene un pepazo en el pecho, así que no creo que la cuente. Aguanta aquí, aguanta. Estamos lejos de ese desmadre. No podemos seguir cargando. Total, ya está más muerto que vivo. Por favor. Hombre, ¿y tú qué? No te vayas a rajar. Es la vida de este cabrón o la nuestra. Hombre. Tenemos que dejar ir. Pero, Augustito, tú es lo mismo. Déjate ir. Hombre. Hombre. El carechino Josélito no tiene nada. Ya no tiene armas. Lo único que tiene es ese lavaperro del topo, porque eso lo que da es pena. Ey, ey, si fue un lavaperros, estaría aquí suplicando por su vida. Y, pues, nomás no lo veo, compa. Emilia no tiene razón. Josélito siempre se termina escapando. Yo a vos, mami chula, te dije que le dieras chumbimba y no quisiste. Además, es cuestión de un ratico y los volvemos a agarrar. No van ni madres, parce. No tengo tiempo para un ratico. Yo sé dónde va a estar ese perro de Augusto. Yo sí lo voy a traer. Pues, voy a traerlo. Te acompaño. No, no, y quédate. Quédate con ellos. Yo te quiero poner en peligro. Al fin, cabrón. Sabía que nos volveríamos a ver. Te daré ese balazo. Le dieron una medicina especial, ¿verdad? Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con su hija.